Como Fernando Chamorro fue identificado el hombre hallado muerto cerca a un puente en la vía que comunica a la mata con Aguachica Cesar. La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando al parecer fue interceptado por hombres quienes le dispararon y robaron el vehículo en el que se transportaba. Como Fernando Chamorro fue identificado el hombre hallado muerto con un impacto de bala en el tórax en cercanías del puente de Los Micos en la vía que comunica a la mata con Aguachica Cesar. La víctima supuestamente se movilizaba en una motocicleta marca Suzuki GN 125, la cual fue hurtada porque no aparece en el lugar donde fue encontrado el cuerpo en una trocha. Se supo que Fernando Chamorro hace pocos días había adquirido la motocicleta y residía en el municipio de Pelaya Cesar. Los móviles autores son materia de investigación por parte de miembros del CTI de la Fiscalía quienes trasladaron al cadáver hasta las instalaciones de medicina legal en Aguachica Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.